Y seguimos con la onda rap, seguimos con la onda, en este caso de Neostrap, pero también está el rap de la vieja escuela y para eso tenemos a los chicos de Tundar, ¿cómo están? Tundar, ¿cómo están? La B me confunde, pero de ser de Tundar Como en la antigua Roma, que la U era B corta, como para que quedara más presentable ¿Está el obelisco? ¿Se vieron, está escrito con la B así? Sí, sí, así, como se escribe, bueno, los arquitectos antiguamente escribían todo el idioma Es una clase que nos está tirando capa, nos está tirando eso Estamos con Tiano también, que están acá presentando, ¿puedo hacer un par de lo que es esto? Ellos presentan su primer material, que ya está en Spotify, que es Fuego Negro Pero dijeron, vamos a hacer una manera, bien, para pegarle en el corazón a los que somos los 90 y sacaron un cassette, sacaron un cassette y hay muchos millennials de otro lado Dice, ¿qué es eso? Esto es un cassette, millennials, esto es un cassette que, si vos querés escuchar un tema Hay uno capaz que no me gusta, hay uno que no me gusta y tengo poca batería en el Walkman Es meterlo a la piscera y le dabas un par de roscas y ponías el que venía ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Es así, es así, sí, 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 totalmente, sí, sí, te lo sacabas de Walkman y luego se te quedaba sin pila No dormía con los Walkman No podía a la madrugada ir al kiosco a comprar, no tenías que aguantarla Sí, 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 me está a volar mucho para que no me venda la edad y todo Me estás matando, ¿viste? Sí, sí, me quedo callado Sí, 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 totalmente Primero estamos mirando un par de videos de ustedes y estaba mirando esto de lo, mucho con el tema de los arcade Vi doble Dragon, doble Dragon, muy bueno, Dragon te lleva, ¿quién no llevaba a la final de los Dragon? Horas ahí jugando y te hicieron un tema, todas las artísticas están muy buenas de Marcade Y mirá, ahí hablábamos recién fuera de cámara, también me gusta mucho cuando hacen musiquita en la cocina Porque hacen versiones, no sé si son de estas versiones de acá o son anteriores Pero también es un tema que está ahí, sí, ahí el amigo Ivo Ferrer nos invitó, un grande que le mandamos un saludo Nos encanta esa propuesta íntima de hacer la canción de una manera más básica pero más sentida Que es medio también como nació lo que hacíamos nosotros, no es que nos juntamos haciendo beats Ya teníamos la idea de rapear pero él vino con la acústica y empezamos a rapear, cantar los dos y después fue tomando toda esta otra forma más Sin wave, más hip hop que le dimos pero también empezó de esa manera más rústica Ustedes vienen del palo de la música, pero no de ahora, vienen con otras cosas, me contaron recién, hacían una banda de rock Banda de reggae y llegaron al rap de una manera natural No, en realidad más allá de haber pasado por muchas bandas y de tener muchos muchos años en el under y como compositores o intérpretes La verdad es que siempre rapeamos, arriba es lo que nos gusta de que éramos chicos Siempre el rap estuvo presente en esos proyectos Y nada, bueno ahora por ahí llegó como más puro y más concentrado, viste, más lineal En fuego negro con una búsqueda más conceptual punta a punta en el disco Así que lo voy a escuchar y ya los estuve escuchando Y me gusta mucho porque se entiende, es un rap lindo de escuchar No sé si te explico, viste que lo que es las letras, la manera de la dicción de ustedes Sí, quizás no tan sucio o tan referencial a lo que es la calle o a lo que es que la gente está más acostumbrada a eso Aunque Hip Hop en todos estos años, obvio que siempre cubrió todo el espectro de todo tipo de cosas Pero sí, nuestras letras son más como de aventuras espirituales, imágenes O sea, crear imágenes de ficción, de chamanismo, viste, como todo ese tipo de experiencias Que a nosotros nos llevaron a esta síntesis y a todos estos mundos que llegaron Me imagino que un musical de ustedes, un musical de siempre hay que estallar Obviamente una banda siempre hay que estallar ¿Laburan con teléfono? O sea, laburan con las letras por todo ¿Esto es la memoria? ¡Pum! Es muy fácil, no nos acordamos de las letras y... No, no, no No, la verdad que salen, es como todo, viste Lo vas incorporando y relacionando las imágenes Lo que pasa que por ahí facilita un poco que Al tener tanto contenido de imágenes, las letras Es más fácil, claro, viste, lo vas asociando No es un recital, es un recital, es un recital Bueno, fueron intensos los últimos ensayos para el sábado pasado Justamente en Adrogué, fue la presentación oficial del disco Tocamos el disco de pieza a cabeza, como se escucha ahí, tal cual Y, y si, si, tal vez el último ensayo venía... Chicos, felicito, felicito por la animación, por siempre estar este... La creatividad también se solera y se falta también de artista Así que está buenísimo Fuego Negro, es nuevo de Tundar Búsquenlo en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, ya está todo arriba Sí, yo también, en Spotify, el disco también está en YouTube Spotify En todas las plataformas Y las redes sociales para ubicarlos, ¿cómo hacen? Tundan con B corta Encontran los chicos, escuchenlo, disfrútenlo, está muy bueno Si no tenés la posibilidad de tener un cassette como tengo yo Lo podés escuchar en el celular, en todos lados, pero esto está buenísimo Porque si sos así como yo, te va a pegar al corazón Y lo vas a disfrutar de otra manera Chicos, muchísimas gracias, y toda la misma Muchas gracias Ahora sí, seguimos acá en Rocking Bar, Arrevalo 1488 Tenemos notas con Axel, también tenemos Tour Ranking Y mucho más acá en Music Zone Si no te vayas, son tres minutos de Tundar Seguimos acá en MS Tale Adiós Adiós Adiós